Estamos llegando casi al final de este portal y ustedes seguramente terminando de almorzar o preparándose unos mates o por qué no un té, un rico té en la siesta. Y vamos a ver un fragmento de la serie documental Mi Pueblo. ¿Qué vamos a ver Gaby? Seguimos viajando por la provincia con la serie documental Mi Pueblo, volvemos a Tamisky, pero en este caso en particular vamos a hablar de el tan afamado instrumento creado por el Pidio Herrera, la Sacha Guitar. Así que vamos a disfrutar este momento que compartimos en la tarde con el Pidio Herrera en este capítulo de Mi Pueblo. El Pidio, vamos con la tentación y yo te acompaño con lo que puedo, ¿qué te parece? Extraño tu compañía. La verdad, me va a costar un poco aprender, pero bueno, de a poco lo vamos a ir sacando, creo. La verdad que te has vuelto un ícono de este pueblo y hablar de vos, nombrarte como músico, la experiencia que has tenido y también la influencia que has generado en el folclore a partir de algo tan particular como este instrumento, nos lleva a pensar cómo nace la idea, cómo empieza toda esta idea de crear la Sacha. Vos sabes que nunca ha habido una idea primordial, principal, primaria, ni nada. Solamente se ha ido creando a partir del tiempo. Yo desde muy niño he sido muy curioso, muy investigador dentro de mis posibilidades. Después del tiempo me ha dado la posibilidad de hacer una carrera técnica en la Escuela Industrial de la Banda. Y maravillosos profesores que me han posibilitado y me han marcado el camino para que yo pueda soñar y por fin hacer lo que en este momento estoy haciendo, ¿no? El Pidio, a la hora de armar este instrumento, que es lo primero que tomas en cuenta, lo que se te viene a la cabeza para darle esta forma, usar estos materiales. Lo que pasa es que yo no le doy forma a la Sacha de la Guitara, es la naturaleza. Porque este es un producto natural. Exactamente. Y es un porongo, un mate gigante, que yo uso por su forma y porque sé, de acuerdo a mis conocimientos de física, precarios por supuesto, que esto le va a dar cierta relevancia en cuanto a cuando las cuerdas vibren, se incrusten en el fondo y devuelvan el sonido, esa reverberancia le dan forma, le dan volumen. Eso lo he aprendido después. No antes, nunca he pensado en eso. Exactamente. Después. Era una cuestión también experimental, ¿no? Claro, claro. Crear un instrumento, pasar a otro hasta terminar en esta... Oh, ha pasado unos años para lograr la cosa. Nunca he dicho, nunca me he puesto en una mesa a hacer un plano y hacer cálculos cuánto me va a surgir cierta cosa. No, 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 no. Solamente intuición. Y prueba y error. Claro, prueba y error. Exactamente. ¿Vos considerabas que este instrumento iba a tener la trascendencia que tiene hoy? No. A nivel regional, nacional e internacional, se podría decir también. No, nunca. Es una sorpresa, ¿verdad? Nunca, nunca me imaginaba que ustedes me iban a estar aquí molestándome a esta hora. Pero pasamos después de las siestas, no se puede quejar. No, 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 pero las siestas. Porque me paso pensando en eso. Ah, bueno, estabas pensando, estabas trabajando, digamos. Sí, sí, sí. ¿En qué te encontrabas haciendo particularmente, tomando en cuenta el tiempo actual, digamos, ¿A qué te estás dedicando en torno a este tema? Sabiendo que el instrumento ya existe, se lo conoce, ¿qué es lo que sigues haciendo? Sí, por ejemplo, ahora estoy en este diseño que de alguna manera estoy buscando los sonidos más o menos graves. Porque sueño con una orquesta de sacha y guitarra, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esta aventura hermosa. Y bueno, no sé cuánto tiempo de vida tengo, tengo que tratar de acelerar ahora y he perdido mucho tiempo en mi juventud. A pesar de que seas conocido a nivel nacional, internacional, uno siempre dice vuelve a los orígenes, ¿no? Por eso me gustaría preguntarte qué piensas vos de tu pueblo, qué es Atamiskí para vos. Es que yo nunca me he ido de Atamiskí. Claro. Tu música sí, y tu nombre también. Eso es lo que trasciende. Pero de aquí, la proyección ha sido desde aquí hacia afuera. Sí. Yo nunca he salido a buscar la cosa. Esa suerte he tenido. Jamás abandonaste tu pueblo, por así decirlo. No, y eso tengo, soy un agradecido, creo que Dios me ha iluminado permanentemente. Nunca me he ido, sí me he ido, bueno, me he ido a Alemania tres veces, pero eran viajes ir y volver, ir y volver, ir y volver. Aquí he nacido, aquí me he criado y de aquí soy, de aquí soy. ¿Cómo ves Atamiskí vos? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué dirías de tu pueblo? Y Atamiskí es mi vida. Ni más ni menos. El video, muchísimas gracias, ¿no? Y será hasta un próximo encuentro. ¿Qué te parece si nos despedimos con algún tema? Yo te acompaño por lo menos mirando, porque te acabo de demostrar que no voy a llegar a tu nivel, tengo que preparar un poco más, pero bueno, te puedo acompañar igual. Vamos a despedirnos con un tema. Acompáñame con palmas. Podría acompañar Manolo tranquilamente, ¿no? ¿Pero Manolo no está? Sí, ¿cómo que no? Manolo. Ahí está. Sí, él nos va a acompañar también. Acompáñame con palmas. Acompáñame con palmas. ¡Acompáñame con palmas! Anillo de espinas cerca del colla guanyuna, que mil licitunas ocultan el socavó. Viernes a la noche naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. Hemos llegado al final de este portal y vamos a agradecer como siempre a toda la gente que nos acompaña del otro lado, a los locales de Oropa que nos visten, a mi y a Gaby, en mi caso Octanos, un local de Oropa ubicado en el shopping del portal. En mi caso quiero agradecer al local de Oropa Inside, ubicado en la calle Yrigoyen de la ciudad de La Banda, casi San Espeña, con toda la colección de otoño e invierno que se viene con toda la onda. La percha no, solamente la ropa. Solamente la ropa. Vamos a invitarlos, como siempre, a ingresar a nuestra página del Facebook y al canal de YouTube a donde subimos no únicamente las notas del portal, también todas las producciones de UNCTV. Y nos volvemos a ver el próximo sábado. Nos volvemos a ver el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. Un saludo. 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 Gracias.